Yo no quiero, yo no quiero que... O sea, no sé cómo esta gente puede decir No, yo te fusilaría, yo jamás fusilaría a alguien Porque al final es un ser humano, gente Es una persona que tiene un talento Que puede tener una visión diferente a la nuestra Es como le decía un día que hablaba esto con Víctor Mira, al final lo que quiere un comunista Lo que quiere un libertario Lo que quiere una persona de derechas Lo que quiere una persona de izquierdas Un socialdemócrata o tal Todos, todos, todos os aseguro que quieren Hay en una cosa que coinciden Y que es exactamente la misma ¿Sabéis qué es? Lo que quieren es vivir bien, gente Vivir bien, vivir tranquilos Disfrutar de la vida La diferencia, la diferencia, gente Es que la tranquilidad, lo que más se busca La tranquilidad Ya se ha dicho aquí muchas veces Entonces Lo único que nos diferencia Es que la manera de alcanzar Esa buena vida Es diferente Y lo que yo pienso es que En ese aspecto el liberalismo Es muy plural Porque el liberalismo, por ejemplo Tolera, permite Que se pueda dar una comuna No habría absolutamente ningún problema De hecho, a mí me encantaría Me encantaría, ¿sabéis qué? Que hubiese comunas De manera voluntaria Y que funcionasen Porque es que me encantaría No, militar lan Es muy autoritaria Sí, sí, exacto Si meterse en la vida de los demás A mí me interesaría Yo les estoy Si me dejan, ¿no? Les diría Oye, quiero entender Cómo funciona Igual, ¿sabéis de qué se daban cuenta? Los comunistas De que en un entorno De libertad Y de libre asociación Su idea funciona Que donde no funciona Sabéis dónde es Obligando a la gente O en el peor de los casos, ¿no? Como dice alguno Eh, tú no quieres Te fusilo Hombre, por favor Esto ya Ya se tiene que acabar O sea, no vamos a tolerar Que Sí, sí Al gulaje es a donde me mandaban a mí Además nombrándome y todo, ¿eh? O sea, me lo dejó bastante claro Eh, arroba carlosadams Al primero que mandaría al gulaje Es a ti Y además te fusilaría Gracias, gracias Yo también te quiero Es que es heavy eso, ¿eh? O sea, yo creo que Esta gente desde luego No es muy profesional A nivel de Como creador de contenido Porque creo Creo que eso Hasta es Eso es hasta Denunciable, ¿no? O sea, es una amenaza directa Eso ya sí que Yo no lo sabía Yo no lo sabía al principio Gente, yo no lo sabía Pero cuando vi lo de que encima Que curra en Playstation Muchachos, tío De verdad Si estás viendo esto Yo no lo Yo no lo quiero escalar más Porque es que te Es que te vas a acabar Quedando sin curro Haz Haz Manda un mensaje Manda un mensaje, tío Di, mira Me calenté De verdad Yo no soy así Porque seguramente El muchacho no es así Estoy segurísimo Que será Un chaval normal Que se ha calentado Y se le ha ido ¿Sabes? De verdad O sea Lo único que te diría Es eso Yo no Luego además Cosas como muy infantiles ¿No? Vi por ahí Estos Estos van a móstoles Y no duran ni un día Esta gente Esta gente se nota Que no sabe Se no sabe quién soy yo ¿No? Se pensarán que yo soy Un niño rico O algo así ¿No? Eh Móstoles Pero mira Si Eh Bueno En fin No me voy a No me voy a poner A hablar de cosas Porque la verdad Es que me parece ridículo Me parece ridículo Pero créeme Créeme Que de donde De donde yo vengo Y Con gente Que conozco A día de hoy Eh Móstoles Es Disneyland Para ellos O sea No sé No sé Que No sé Igual Los chungos De Twitch ¿No? Madre mía Eh Que miedo Igual me va Igual me va a pegar Con el ratón Así Desde Móstoles Madre mía ¿Cómo se ¿Cómo se puede ser así? Gente O sea Hablan de respeto Y de tal Y Y Ah bueno DJ Mario Ojo De Móstoles Como tengan a DJ Mario Tiene DJ Mario Se cabrea mucho Me da miedo Cuando A DJ Mario Después de haber perdido Siete partidas En el FIFA No No lo quieras coger Tú por banda Eh Hombre Por Dios El Móstoles El Móstoles De los 80 ¿No? Todavía me dice Soy de Soy de Joder Ahora se me ha ido el nombre Bitcoin es la inversión Cripto más segura Es la red más segura Es la red más segura Las Barranquillas No No Me gusta mucho Una zona Que está Joder Que está cerca San Fermín Eh Que se me ha ido ahora De donde son todos Los butraneros Por ejemplo En Orcasitas Tengo gente En Orcasitas Tengo gente Buena gente Pero bueno Gente O sea Quiero decir Gente normal ¿Sabes? No Joder Es donde Espera Espera Ya os voy a decir Donde Que es Es famosísimo En realidad Es bastante Es bastante gracioso Villaverde Joder Villaverde Donde son todos Los butroneros Mirad No No voy a decir Donde yo vivía antes ¿Vale? Porque ya me parece Me parece ridículo Pero Pero hay un dato Hay un dato Que es muy 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 gracioso Hay el butronero Más famoso Que existe ¿Vale? El niño Saez Buscadlo Si queréis El niño Saez Al niño Saez Esto os lo puede Cuando esté Andrea Os lo confirma ¿Vale? Que esto ocurrió Un Esto ocurrió Total Vamos 100% verídico Estaba ella Al niño Saez Lo mataron Lo balasearon En la esquina De donde yo vivía Porque yo no siempre He vivido aquí Gente Yo Llevo Compartiendo Piso Y tal La tira de años ¿Sabes? Y cuando me vine A vivir aquí a Madrid Vivíamos en un sitio Que no era muy bueno Gente Es la pura realidad No Yo Mira Ese rollo De MDLR De yo soy de la calle De yo te reviento Te lo Te lo prometo Que jamás Lo veréis aquí Porque no Yo no soy eso Yo soy un chaval Normal Que Se ha criado En una familia Normal Es verdad Que ha habido Épocas Que Pues estás más arriba Estás más abajo Pero Que me hace gracias ¿Sabes? Que al final me hace gracia ¿No? Que alguien me vaya Por ese Por ese rollo Aquí somos C.A.T.D. Aquí somos K.T.D. Capitalismo, ahorro Y trabajo duro De hecho Lo que más me Lo que más me molesta De De Los barrios De todo eso Es Que se haga Apología De esa vida O sea Yo creo que El ejemplo Debe ser Que aunque estés en eso Aunque tu familia Sea humilde Tú tienes que esforzarte Y salir de ahí O sea ¿Qué es eso de Orgullo Obrero? Oye Pues Siéntete orgulloso De tu trabajo No 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 es que Tampoco tienes que hacer Apología Soy Yo me Estoy orgulloso De no hacer nada Hombre Yo creo que Da igual De donde vengas Lo importante Es donde acabas ¿No? Es La diferencia Entre esas dos cosas Es lo que para mí Genera respeto ¿No? O sea Si alguien me dice Mira tío Yo vengo De la cañada real Vengo de la cañada real Y lo que conseguí En la vida Fue Montar Este kiosco Que ves Le diría Macho O sea Chapo Porque sé Que Muchas gracias Polileo Sé que Esa persona Ha tenido que Esforzarse un montón Si Alville Es que Yo tengo Muchas otras cosas En el porfolio ¿Vale? Esa es una de ellas Y esa está muy bien Porque el equipo de desarrollo Que tienen hace unas cosas Que son brutales Implementaron las firmas Schnorr Y ahora están con Taproot Taproot es una cosa Que quieren meter En Bitcoin Que es la hostia Es como Con Taproot Bitcoin Volvería a ser Bitcoin con Taproot Sería una especie De Monero Se convertiría La privacidad Aumentaría un montón Y Por ejemplo GRS han sido los primeros En implementar Una firma De Taproot Por eso ha subido tanto Si Serret Yo pienso lo mismo Hay una frase Hombre Joder Hoy estáis a fuego Cortina roja Muchísimas gracias Por ese tercer mes Tether Súper interesante Sustituto digital Del dólar Lo utilizo Tengo cosas Gente Pero ya sabéis Que no Mi No me mola Hablar Del porfolio Yo simplemente Os digo esto La tecnología La tecnología La tecnología Está ahí Esa tecnología Resuelve problemas Actualmente Y los va a resolver En el futuro Si la respuesta Es sí O sea Mi análisis Mi análisis Muchas veces Para decidir comprar algo Es verdad que tengo en cuenta Otras cosas Pero la pregunta final La pregunta final Es esa Si la respuesta es sí Y no vas a necesitar Ese dinero en 10 años Tienes una baza Muy muy buena Para ganar 162 ¿Sabes lo que significa eso Inversor? Que a lo mejor Ha venido mucha gente ¿No? Y ha visto Que Que somos buena gente Que el capitalismo Las ideas de la libertad Todo lo que nosotros Defendemos Es bueno Y lo defendemos Sin querer pisarle la cabeza A nadie ¿Sabéis si el modelo De seis Que hay que presentar Ahora en enero Para Presentarlo en persona Hay que ir Al ministerio De industria Y comercio O al que sitio ¿Qué coño Es el modelo De seis? Yo no sé Qué es Diego Disculpa Mi ignorancia John Me alegra muchísimo La gente que viene De YouTube Ya va a empezar A dar sus frutos Sí señor Ahí estamos Aprovecho también Para Darle las gracias Al inversor Y a Potino Que de verdad Sin ellos El tema de los resubidos Creo que Que aquí el amigo Carlos Le resultaría Poco menos Que imposible Por un tema de tiempo Mira lo que dice Alfvill Para mí Tiene mucho sentido Esa es la filosofía Que comparto Diversificar BTC Con cosas relacionadas Con DeFi Con otras monedas Que tienen algoritmos Diferentes Porque imaginaros Que de repente No creo que ocurra Pero Tú al final Hoy hablaba con alguien En Instagram No me acuerdo Quien era Y lo que le decía Es Mira es muy sencillo Yo no sé Decía pero eso va a subir O va a bajar Digo pero si es que No necesita saber Si va a subir o va a bajar Quien necesita saber Si va a subir o va a bajar Es quien quiere comprar Y vender Mañana Pasado A corto plazo Yo no necesito Si algo va a subir o bajar Mi obsesión Es Tejer una red Lo suficientemente grande ¿Vale? Cuando hablo de que Sea grande Hablo de De que la diversificación Te permita Captar beneficio De muchas industrias De muchas tecnologías Y de muchas cosas ¿Vale? Si tú estás en ese En esa empresa No te preocupa Si va a subir o bajar ¿Sabéis por qué? Porque ahora os diría Puede subir O puede bajar ¿No? Sé que a veces Parezco un gilipollas Diciendo esto Pero implementadlo ahora En lo que he dicho anteriormente Puede Cosa Red Cuadradito de la red Número uno Puede subir Puede bajar Cuadradito número dos Puede subir Puede bajar Todos pueden subir Y bajar Pero que ocurre Si Si Esa red Al final Está captando Valor Y De la mayoría De cosas que tienes Algunas están subiendo Porque la mayoría Van a generar valor Las empresas Están para generar valor Ese es su leitmotiv Entonces Si tienes muchas Lo más probable Es que ese valor Aumente Entonces Pero Tiene que pasar un tiempo Lo que pase mañana Lo que pase el siguiente mes Es ruido Donde se define Si una empresa Ha implementado bien Sus planes Y está generando valor Para sus usuarios Es en el largo plazo En 5 años Por ejemplo 5 o 10 años Entonces Partiendo de esa premisa No necesitas saber Si va a subir o bajar Te da exactamente igual Es que te da igual No me veis a mi Lo tranquilo que estoy Pero Carlos Que está el bitcoin En el máximo histórico Pues joder Me alegro Claro que me alegro Pero mi obsesión Ahora mismo Por ejemplo Está en diversificar Parte del patrimonio En capital inmobiliario Que es donde pienso Que hay una muy buena oportunidad ¿Por qué? Porque hay una contracción De crédito Ahora mismo Hay una situación rara Entonces los precios bajan ¿Qué ocurre cuando En el largo plazo Tú ya vas acumulando Un capital? Que al final Lo que vas es seleccionando A quien sacas a bailar ¿Sabes? No tienes esa presión De decir No tengo a nadie No tienes muchas cosas Entonces decides ¿Qué me interesa ahora? Ahora a lo mejor Me interesa Diversificar en esto Oye dentro de dos años A lo mejor me interesa Diversificar a muerte En antenas parabólicas Que retransmiten La red wifi De ethereum Pero Pero macho Tienes Tienes que tener Tienes que ir acumulando Tienes que ahorrar Para Para poder diversificar ¿Sabes? Por eso la gente me dice Carlos ¿Cómo ves bitcoin? ¿Compro o no compro? Y yo lo primero que le digo es Tío Ni se te vaya a ocurrir Agarrar todos los ahorros Y comprar bitcoin Porque eso es un pensamiento Cortoplacista Un pensamiento que busca El ¿Cuánto voy a ganar? Hostia Aitor Verdad Esto 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 lo resolvemos mañana No sé si podemos reunirnos Mañana Pero Me pongo con eso Que tenemos Gente No os voy a Engañar Ya lo sabíais Tenemos ahí Estas navidades A nivel logístico Os aseguro que han sido Un reto para racks Pero Muy bestia Por varias cosas Algunas son buenas Otras no tanto Lo bueno Que Que hemos vendido muchísimo Hemos vendido muchísimo Más que en cualquier El doble Que en el mejor mes Anterior que teníamos ¿Vale? Eso está muy bien Porque Han crecido Algunos productos han crecido muchísimo Otros no tanto Pero Ostras Una cosa que yo considero Algo bueno Que es que nosotros Tenemos No solo tenemos un almacén Sino que tenemos varios ¿No? Hacemos Hacemos contratos ¿No? Hacemos acuerdos Con gente que nos produce Para que funcione de almacén Y eso a nivel logístico Está muy bien Pero Implica unos retos Muy grandes Y es que tienes que Coordinar A Tienes que coordinar A mucha gente Que además Es de fuera De tu organización Pero bueno Como en todo Se aprende Y desde luego El reto para este año Es Mejorar Mucho Los tiempos logísticos ¿Por qué? A ver Nosotros podríamos mejorarlo De una manera muy sencilla Que es como lo hace todo el mundo Coges Estocas todo Lo guardas en un almacén Y lo sacas desde ahí Entonces tú tienes el control Total De la mercancía Pero es que yo Estoy empeñado En hacerlo de la otra manera ¿Por qué? Porque de la otra manera Es un proceso muchísimo más Eficiente Y sostenible Y además Es mucho más Escalable ¿Por qué? Porque entonces yo el día de mañana No necesito Imaginar que yo de repente Empiezo a vender en Latinoamérica Atentos a esto Que os va a molar Esta es fina Os voy a revelar aquí Un secreto de estrategia brutal Mirad Si yo consigo implementar eso bien Y el día de mañana Nosotros Queremos empezar a vender En Latinoamérica Yo no necesito Eso que os contaba De Es que necesitamos volumen Para esto Para tener un almacén allí Y estocar Mi plan Es que Nosotros Usemos de almacén A los proveedores De De cualquier parte del mundo Con nuestro software Y con nuestro sistema Para que ellos Se puedan enganchar directamente Las ventas que hacemos Para que Sus programas Entiendan Que tienen que sacar Este producto Bla 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 Si conseguimos hacer eso Que al final Eso es invertir en tecnología Que es lo que Lo que tiene que hacer una empresa Si se quiere diferenciar Si nosotros conseguimos hacer eso Eso es una palanca De crecimiento brutal Porque yo podría Yo podría empezar a vender En Malasia ¿Sabes? Si me apetece Y no tengo que tener Un almacén En Malasia ¿Sabes? Porque pensando ahora Desde el punto de vista De la marca Cuando Cuando tienes Muchos almacenes Subdivides un montón El stock O sea Tú Estás ahí Que tienes una camiseta ¿Vale? La camiseta de bitcoin Perfecto Y tienes cinco tallas Ya Pero es que si tienes Cinco almacenes Tienes que llenar El stock De esos cinco almacenes ¿Y qué ocurre Si de repente En Malasia Se venden todas las S Y resulta Que en Alemania No se ha vendido ninguna ¿Vosotros sabéis Lo que duele eso? Que tú veas Que te están No estás haciendo ventas En Malasia Porque se han acabado Las tallas S Pero los otros tres almacenes Los tienes llenos De tallas S Eso es lo que siempre digo Que es un coñazo O sea Por ejemplo Lo que nosotros hacemos Es un coñazo Gente La ropa Y las zapatillas Si no tuviesen tallas Si fueran un único producto O sea De verdad Es que Prefiero no imaginármelo Porque me emociono Es un coñazo Gente Porque no es un producto Vosotros veis un producto Pero en realidad Hay 10 productos Si tienes tallas Si tienes 10 tallas Hay 10 productos No uno Y si tienes 5 modelos No tienes 5 modelos De zapatillas Tienes 50 Porque de cada una Tienes 10 tallas Y eso es un producto único Que cada usuario Tú a un usuario No le puedes mandar El 38 Si él tiene un 41 Entonces eso A nivel logístico Representa una serie De retos Que son jodidos Y ahí está aquí Tito Carlos Dándole a la cabeza Para solventarlo Si Hermaik Y ahora me preguntarás Pero y como es que Siempre viene Con el mismo packaging Etcétera Porque nosotros Lo que hacemos Es aprovisionar A los Aprovisionar A los colaboradores Con El material Con el que se tiene Que enviar Etcétera Opinión de Estados Unidos A ver Mi opinión Yo creo que está clara No No tiene ningún sentido Entrar en el Capitolio Más allá De la anécdota De hacer todo eso Me llama la atención ¿No? Como Podemos Estaba ahí Tipo Oh Están Un ataque a la democracia Y macho Pero si ellos Hace 5 años Estaban ahí Con lo de rodear Al congreso Y tal Que Que se tuvo que ir En helicóptero ¿No? Rajoy ¿No? Rajoy Se tuvo que ir En helicóptero O algo así O me lo estoy inventando Hombre Por favor ¿Sabes? Al pan pan Y al vino vino ¿No? Me parece algo Nefasto Me da la sensación De O sea Me ha sorprendido Que les dejasen entrar Gente Estamos hablando Del puto Capitolio De Estados Unidos O sea Que si quieren Hay Cazas Sobrevolándolo Me da la sensación De que a lo mejor Lo han buscado ¿No? En plan Bueno Déjales Déjales Que entren Que así Tenemos Tenemos Para unos cuantos Vídeos Claro No estaban Preparados Para un asalto Es como De Tío Quiero decir Hay una puta Manifestación Ahí enfrente De gente Que no No está Muy de acuerdo Con Con lo que ha Ocurrido Que ellos Pueden tener Razón O no Yo ahí no me meto Pero desde luego No De acuerdo Estamos todos Alineados En que no En que no estaban ¿No? Macho Pues pon por lo menos Ahí algunos Con Pero no con pistolitas Ponlos con Con armas De asalto ¿No? Que los Los Trampistas Digan Ojo Ojo Que Que me llevo Me llevo una Bueno A mi también Mira Al final Trump ha hecho Declaración No institucional Diciendo que no Apoya eso En absoluto Tal O sea Creo que ha sido Bastante Férreo En ese aspecto Cuando estaban Los de Blacklight Matter Ahí Quemando Las ciudades Me hubiese gustado Esa Esa vehemencia ¿No? También Pero bueno Esta es Esta es en la batalla Que estamos ¿No? Por eso yo creo Que no hay que No hay que No hay que ¿Cómo se ¿Cómo lo diría? No hay que despistarse Nada ¿No? Porque a la mínima A la mínima Ya habéis visto Las reacciones ¿No? Es un poco como Lo que ha ocurrido aquí Nosotros somos Gente de bien Y la gente de bien Respeta las normas La gente de bien Dialoga La gente de bien Se levanta para trabajar ¿No? Para quejarse Y la gente de bien Al final es alguien Que inspira A otras personas A convertirse en gente de bien No las obliga Ese Esa Esa es la batalla Gente Se resume en eso No No Yo creo que más allá Lo que pasa es que claro Hay que pensar a largo plazo Gente Esto Gente Grabad clip de esto ¿Vale? Para que Para que veáis ¿No? Carlos El visionario No soy ningún visionario Es que simplemente Lo veo venir Gente Vais a ver Una ola En los siguientes dos años De fusiones bancarias Brutal Lo que quieren es Fusionar Y concentrar Y concentrar cada vez más El poder bancario Para que esté subyugado Al poder político Y lo que quieren hacer Es implementar Las Que los bancos A ver gente A día de hoy Mirad Tal y como están las cosas Os lo voy a poner Blanco Blanco sobre negro Esto lo va a entender Todo el mundo Gente De los 161 Que estáis aquí Con Como están las cosas Como están las cosas Como puede ser Que la bolsa Esté en máximos históricos Lo que están haciendo Es lo que llaman El gran reset Algo puso el FMI Estos días Sí 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 Efectivamente Gente Que alguien me explique Yo ahora os lo voy a explicar Porque sé por qué está ¿Vale? Pero que alguien me explique De una manera así Medio racional Por qué Con la que está cayendo La bolsa Está en máximos históricos En Estados Unidos O por qué la bolsa sube BTC a moneda física Claro que se puede En cualquier broker Porque la gente especula No Por el impuesto al plástico Porque les están inflando A dinero Efectivamente Mirad La diferencia Entre el burro de Chávez Y cualquier jefe De cualquier presidente De Banco Central Es una cosa Muy 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 nimia Y es la siguiente Cuando Chávez Cuando Chávez imprimía Y repartía liquidez Lo hacía Sin ton ni son ¿Vale? En plan A este Dale un cheque A este un piso A este no sé qué A este tal ¿Vale? Sin mirar ¿Ok? Entonces Hay algunos Iluminados De la MMT Que dijeron Hombre Si nosotros En vez de Repartir esa liquidez Al tuntún Se lo damos A los creadores De valor Que en este caso Serían las empresas Y además Utilizamos a los bancos Como intermediarios Para interponer Un mecanismo De control del riesgo No será tan malo Porque estamos inflando Solo a los que generan valor ¿Vale? Erfidi Muchísimas gracias Por unirte A esta familia Brindándonos Con ese prime Oye gente Habéis hablado Habéis hablado De el Habéis hablado De streaming En el porche Lo que voy a hacer Es poner un objetivo De subs Para llegar al porche ¿Vale? Así Pues mira A nadie se le olvida Soltar su prime O incluso Hacérselo ¿No? Que así es gratis Y le arrancamos Ese Ese Porcentaje A veces Si He visto He visto lo de Jack Ma Que está desaparecido La verdad Gente Creo que 2000 2020 Es un año Ya no solo Por lo del coronavirus O sea A mí me está empezando A dar la sensación Ahora que lo analizo Más en frío Que Si os dais cuenta El coronavirus Como que Acapara toda la atención Pero han ocurrido Otras muchas cosas Que son bastante Heavis Hoy estaba leyendo La noticia Esta De que Al tipo Que destapó Todo lo del coronavirus El médico chino Que acabó muriendo Además Infectado Le procesaron En primera instancia Por difusión De información Falsa ¿No? Las autoridades Determinaron Que era información Falsa Gente Fijaos Que irónico Es De verdad Fijaos Que irónico Es Que la persona Que os dais cuenta Porque es súper importante La libertad de expresión Si, si gente Lo digo alto y claro Libertad de expresión Para que cualquiera Diga lo que quiera Como si uno quiere decir Que la tierra Es un cubo Me da exactamente igual Que diga lo que quiera Las ideas Se tienen que confrontar El problema Que hay El problema Que hemos tenido Además con esta gente Nace de eso La gente Tiene que aprender A confrontar Las cosas Que no le gustan ¿Sabéis por qué? Porque si tú No sabes confrontar Tú no te vas a saber Defender La gente Habla De espacios seguros ¿Sabéis? ¿Sabéis para dónde Es un espacio seguro Para mí? Y para la gente Que tiene esa filosofía ¿Sabéis qué es un espacio seguro Para mí? Cualquier sitio Cualquier puto sitio Es un espacio seguro Para mí ¿Sabéis por qué? Porque he aprendido A defenderme A confrontar A gente O a ideas Que no son las mías A escuchar cosas Que no quiero escuchar O que no me gustan Sin alterarme Eso Es a lo que tiene que aspirar Cualquier ser humano A convertir Su realidad En un espacio seguro Porque Quitando que te pueda ocurrir algo Tu día a día Es un espacio seguro Si tú estás seguro De ti mismo No puedes pretender Siempre va a haber Va a haber un sitio Es como por ejemplo Esos niños Que Que Como Niño de papá Y de mamá ¿No? ¿Y qué pasa si un día Tu papá y tu mamá No están? A mí me da miedo eso Porque al final Creas a gente dependiente Y sabéis que es lo peor Que dependen del estado O sea Vamos Es depender del lobo Siendo una oveja Y todo eso gira en torno A esta mierda A esta basura Que hay En la que dicen No es que Tienen que verificar La información falsa Que diga Que cualquiera diga Lo que le dé la gana Lo que no puede ser Es que alguien Tenga tanto poder Como para que Una persona que está Denunciando Una situación Y una cosa Que estaba ocurriendo Con pruebas Con evidencias científicas Alguien tenga la capacidad De tachar Que eso es una información Falsa Y desacreditarle Sin ninguna Sin ninguna Réplica Sin ningún Argumento Simplemente porque Yo soy el que decide Lo que es verdad Y lo que es mentira Porque soy el poder Eso no tiene ningún sentido Gente No tiene absolutamente Ningún sentido Conceder tanto poder A gente Que al final En el mejor De los casos En el mejor De los casos Lo que puede ocurrir Es que no la acabe Utilizándolo En contra tuya En concreto Aunque lo utilice En contra de otras personas No Lau Yo no creo Que la hayamos perdido Una batalla No se pierde Si tú todavía Estás luchando En ella Lo que hay Es que continuar Luchando Y hay que continuar Pues como hemos hecho Hoy Sabes A esta gente Enfilarlos Y que se den cuenta De que nosotros Somos buena gente Y que si te hago Una broma Y te molesta Me lo dices Y como soy una persona Educada No te la voy a volver a hacer Pero no puedo Dar La vuelta al tiempo Ir al pasado Y saber Todo lo que a ti Te ofende Porque tú a mí Me puedes decir Muchas cosas Que me ofendan Y ya está Y a lo mejor En realidad me dará igual Porque pasaré de ti Pero ya está Sabes Y eso se acabó Hombre Miquel Muchas gracias Por ese cuarto mes Eso se acabó Y Máxime Cuando esta gente Se embalentona Y te dice cosas Mucho peores Que sí que son amenazas Y que son cosas serias Sabes Eso ya se acabó Aquí estamos nosotros Para Para defender Ese tipo de cosas Y que no sé Y que sé De verdad Que se anden con cuidado Porque Si no se conocen Sus putas Propias normas Al final Ya se están dando cuenta Que se vuelven Contra suya Porque ahora de repente Resulta Que yo que pensaba Que podía hacer Lo que me salía De los cojones Y tú a mí No me puedes decir nada Porque me ofendo Pero fijaos Fijaos si está tronado El muchacho Que hay un punto En el que después de decirme Que me va a abrir la cabeza Y tal Me dice Y ten cuidado Que como yo me ofenda Ahora Ya sabes Lo que puede pasar O sea yo Por decirte Que banees A una persona De mi comunidad Que te está molestando Te vas a ofender O porque te salude O porque te mande unos beats Y que Me van a banear a mí Por saludarte Y sin embargo A ti Que me dices Que me vas a pisar la cabeza Tú no Eso a mí A mí no me puede ofender Ahora están ahí En Twitter Diciendo Que Oh Que no Que hay que Que hay que tener Contexto Que contexto Que se vean Que se vean El streaming En el que sale diciendo Que se va a meter Rayas Con 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 mi puta madre O sea vamos Unas faltas de respeto Y unas cosas Que No me jodas Sabes Pues eso Lau En eso es en lo que estamos Y en eso es en lo que estáis Cada uno de vosotros Cada uno Con sus posibilidades Y Y con lo que pueda hacer Pero Una batalla No se pierde Si no te has rendido Ya hemos llegado a Andorra Andorra A montar A montar Empresitas ¿Eh? Pobre gente Macho De verdad Si Si en vez de insultarme Si en vez de insultarme Si hubiesen parado A hablar Conmigo Cinco minutitos Vosotros me conocéis Habéis visto a mucha gente Super tibia Que al final Hemos hablado con ellos De buen rollo Que nos hemos ido Que hemos vuelto Que he hablado con ellos Por privado Y no pasa nada Porque yo no No soy ningún bully Sabes Yo estoy en contra de eso Estoy en contra de esta gente Que se comporta como abusones Que si Yo Me he tenido que dar de tortas Alguna vez Pues me he dado Pero yo no Pero yo me las he dado Con alguien que abusa No No siendo un abusón Esta gente ahora Que siempre se han hecho Los ofendides Son los auténticos abusones En plan Yo a ti te digo Lo que a mi me sale De los cojones Y tu te callas ¿No? Pues no me callo Hombre No me callo Me vais a escuchar Bien escuchado Y míralos Ahora están más suavitos Son los verdaderos fascistas Gente Esos son los verdaderos fascistas Eso ¿Os acordáis cuando Cuando analizamos el vídeo De los falangistas? Y yo decía Pero ¿Cómo nos pueden comparar A nosotros Con esta gente? ¿Cómo nos pueden comparar? Llamada con Víctor ¿Pero lo ha dicho él? ¿Jaime? Nada, nada En el No, no Hoy al socio le dejo Que tiene mucho Tiene mucho curro Y con lo poco que se conecta Creo que Hay muchísima más similitud Muchísima más Pero un mundo más De falange con Podemos Que de falange Con cualquier otro partido De derechas ¿En qué coño Se parece falange Al PP? Vamos a ver Que alguien me lo explique ¿Sabes qué es lo peor, Carmo? No conoce Ni las quiere conocer Porque yo Fui de absolutamente Buen rollo Buenísimo rollo Para decir Oye, tío Que de verdad De hecho, incluso Si quieres Se lo dije a la muchacha Si quieres que las dos Comunidades Que lo comentemos Que tal Das tu visión Etcétera Yo no tengo ningún ánimo De imponer a nadie Ni de ridiculizar a nadie Ni nada Lógicamente Me hizo muchísima gracia La reacción Porque le preguntamos Por impuestos Y la chica literalmente Colapsó O sea, fue como Y entiendo que puede ser Por muchos motivos Porque no se esperaba La pregunta Porque coño Le pusimos en un aprieto Porque hay mucha gente Que considera Que eso es política Y no quiere hablar de política Perfecto Jamás hemos obligado A nadie Ya, Fanny Ya A mí A mí me gusta mucho Esa frase de Matrix Que le dice Morfeo a Neo Dice Piensa que hay gente Que es tan absolutamente Dependiente del sistema Que darían su vida Para defenderlo Yo Carlos Que el tío Se ha metido Cuando nadie de aquí Lo ha visto XD El que Claro No lo he entendido bien No lo he entendido Es Es brutal La frase La verdad que sí Pero es muy triste Gente Es muy triste Porque Al final Lo que La lectura Que tenéis que sacar De esa frase Es que Habrá gente Que ni siquiera Esté dispuesta A confrontar Esa idea Que también me recuerda Un poco a lo que pasaba Con esta gente Es que yo A mí me hablas de impuestos Y es que no sé Que es que sois gilipollas Que no entendéis nada Es que tal Tío Yo Puede que haya mucha gente Que defienda Un sistema De De impuestos Progresivos Y más agresivos Todavía de los que tenemos Y yo no le diría Es que no entiendes nada Es que eres gilipollas Yo le diría Vamos a ver ¿Por qué crees ¿Por qué crees Que eso Es bueno? Yo quiero entender Tu punto de vista Pero ojo gente Es que a lo mejor Se piensan Que es como un teatro Algo así Que yo lo quiero entender De verdad Que a mí me hubiese encantado Charlar De manera Razonable Como putas personas No como Como un macaco ¿Sabes? Dando voces Y diciendo Que vas a pegar A la gente ¿Qué es eso? Yo creo que Cuando te pones Tan nervioso Con una cosa De esas Es que literalmente Eres tú Quien no comprende Las cosas Y reaccionas De manera violenta Porque no No tienes un argumento Si tú tienes un argumento Para soltar No te cabreas Antes lanzas el argumento ¿No? Oye mira No No tolero Que digas eso Porque a mí me ha ocurrido esto Me han servido para esto Bla 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 Perfecto Y yo te contrapongo Pues yo creo Que puedes obtener Todas esas cosas Sin Estar subyugado Al estado Con este tipo de sociedad Con esta organización social Perfecto Pero cuando una de las dos partes Te contesta Lo que contestó Este ¿No? El El colega O Te salen Como los falangistas ¿No? De a mí Judiadas de esas Las justas ¿No? Pues hombre Eso No No se puede decir ¿Sabes? Estás directamente Anulando Anulando La opinión De la otra persona De la otra persona Silvia No 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 Gracias.